La reflexión del día es, si tienes un amor, cuídalo, si tienes dos, cuídate tú. Hola mi amor, ¿cómo estás? Te traje flores. Estás bien borracho, ¿verdad? Como sabes mi amor, porque usted vive en la casa de al lado. Disculpe señorita, ¿le puedo proponer que se case conmigo? Ay señor, ¿pero cuántos años tiene usted? Dos millones de dólares. Ay qué señor tan joven. Corran, 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 ¿qué pasa, qué pasa? Están capando a todos los hombres que tengan tres huevos. Pero si los hombres tenemos dos, pero este primero los corta y después los cuenta. ¿Cuál es tu fantasía de adulto? Bueno, que alguien se equivoque y transfiera dinero a mi cuenta bancaria. No entiendo, no sé por qué no he encontrado pareja. Voy a todas las fiestas y a las discotecas. ¿Ya has probado quitándote el bigote? Mi amor, estoy sin calzones. Ay disculpa, no sabía. Mañana te compro. Tú en lo que va del año no me has comprado ni una blusa, ni un pantalón, ni una minifalda, ni un traje, ni un vestido de baño. No me has comprado nada. Disculpa mi amor, yo no sabía que tú vendías ropa. Ay, me caí. Pensé que me había roto el peroné. Pero no. Te paso a buscar como a las nueve de la noche. Te pito y sales. ¿Te compraste un carro? No, un pito. Si alguien me quiere ayudar en mi vida, no acepto consejos, solo efectivo. Antes, cuando salías con una mujer y todo iba bien, te presentaban a sus padres. Ahora, si todo va bien, te presentan a sus hijos. Lo bueno de tener más de 40 años es que muchas de las tonterías que hicimos no quedaron grabadas en video. Lo bueno de tener más de 40 años es que muchas de las tonterías que hicimos no quedaron grabadas en video.